Que cuando está contigo va a decidarte, feliz de ella, a ella, que no te hace preguntas si siempre está dispuesta, a ella feliz de tú. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres provocar? ¿Qué quieres provocar? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres provocar? ¿Qué? ¿Qué quieres provocar? ¿Qué vas a fingir? Que me pasa con las cosas que no te vi A esta, a esta, a esta que te di tú Que me pasa Que me pasa la vida esperando por ti A que al fin te decidas si vayas o que llegas Se me pasan los años sin poder ser feliz Entre tantas palabras y tantas por regresar Sabes bien que te empiezo, pero te empiezo de ti Espera por favor que estemos seguros todos Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor Ahora decime, ahora vamos a decime Que quieres que te mienta, que te quiero y aún lo siento No te pedes, porque no vas a decir que te mienta Porque la mienta es más que sí Ahora decime, ahora vamos a decime Que quieres que te diga, que te ame para confundarte Que te ame para confundarte, que te ame para confundarte Que te ame para confundarte Que te ame para confundarte, que te ame para confundarte